Es que es muy difícil explicarlo a los pacientes siempre La enfermedad que usted tiene es incurable ¿Que la enfermedad que yo tengo es...? ¿Pero de qué estás hablando, doctora? Y lo peor de todo es que... Tiene 24 horas de herida ¿24 horas...? Sí ¡Entonces no te da miedo, Juancho, ir al médico! ¿Cómo me va a dar miedo? Si ya soy un niño grande, ¿no me ves? Soy un niño epicardo Y ya estoy listísima para ir al médico Además que solo es una consulta mensual Normalita, sin ningún tipo de dolor O eso me dijeron ¿Cómo que me van a vacunar? ¿Cómo me van a vacunar, Catanusia? Fue tu mamá y le dijo No le digas nada, llámalo para que vaya al médico Y así le ponen la vacuna y no se puede quejar Ay, Dios mío, si tú me estás diciendo eso Mejor devolvámonos, Cata Mi mamá me hizo eso mejor Bueno, no creo que no tienes que hacerlo Y a lo mejor te viene bien la revisión Pues claro que me viene bien la revisión Es una revisión mensual para ver si yo estoy saludable Así es, y con lo pelo que eres Seguro capaz te mandan algo para que te crezca el pelo Eso sí me interesa Oye, como que pelón Pues sí es Bueno, Catanusia Igual no importa Y también tengo que decirte que te invité Porque a veces vengo solo y me aburro mucho Me hacen esperar mucho tiempo sentado en una silla de esas Y te muestro nuevos videos de gatitos bien hermosos Que tengo en el celular ¿Videos de gatitos bien hermosos? Bueno, está bien, Catanusia A ver, vamos a entrar por aquí Nos limpiamos los pies Hola, buenas enfermeras Buenos días Hola Buenos días ¿A qué viene el señor, señorita? Bueno, yo me llamo Juancho Carrancho Y vengo a la revisión mensual Para ver si yo estoy bien saludable y facerito Ok, revisión ¿Qué sientes ahí durante 10 horas, por favor? Ahorita le hablamos ¿10 horas? ¿En serio? ¡Pero hace mucho tiempo! ¡Acelérele! ¡Exacto! Y además no hay nadie, señora ¡Mire! ¿Cómo que no? ¡Tenemos mucha gente! ¿Cómo que no se ha caído aquí ni nadie? ¡Exacto! Yo dije que se espere 10 horas Y 10 horas para esperar ahí No me importa, ¿ok? Ay, ¿cómo no va a ser? Mal está el asunto últimamente Ya casi no... Ya no se encaso en nada ¡Exacto! Catanusia la otra vez me hicieron esperar 14 horas En esa silla de ruedas sentado ¿En serio? ¡Por un dolor de barriga! ¡No, no! ¡Por un dolor de barriga! ¿Y si te hubiera pasado algo malo, ¿qué? ¡Exacto! No sé qué pasó, pero vamos a ver Noche, ¿tienes dinero o algo? Eh... Sí, ¿por qué? ¿Me prestas algo de dinero? Bueno, a ver, tú... Tú, tú, tú Ahí está Ya con eso es suficiente ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se me cayó esto por acá! ¡Ojalá me revisaras más rápido! ¡Uh, se le cayó esto! ¡Qué mal! Bueno, a ver, a ver, déjame... A ver, pase, señor ¡Ey, muchas gracias! ¡Qué considerada eres! Sí, muy bien A ver, ¿cómo es su nombre y todo, por favor? Me llamo Juancho Carrancho Juancho Carrancho... Ajá, ¿y a qué viene al hospital? Bueno, vengo a una revisión mensual Y mi mamá me la sacó Para que siempre me revisaran Para que estuviera bien sano y fuerte ¡Nice! Oh, sí, sí, sí Ya veo aquí los datos ¡Oh, oh, oh, ok! Muy bien Bueno, venga, venga Vamos a hacer esto bien rápido, ¿va? ¡Vale! ¡Mir, que me regresa mis cuatro dólares! ¡Cállate, Cata! Eh... ¿Puedes subir mi amiga con nosotros? ¡No! ¿No? Oye, ¿yo por qué no? Tengo que hacerle compañía Soy su... Su acompañante Es paciente Solamente es un paciente, ¿ok? Ya, claro Pero los pacientes Siempre tienen un acompañante Por si le pasa algo Bueno, Cata Núcia, ya No importa Igual bajaré rápido Entre más rápido Mejor no peleemos Ya quiero irme del hospital ¡Vale, Catecero! ¡Ay! Vale, venga Sube, 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 sube Por las... Por estas escaleras Oye, si hay alguien enfermo ¿No hay ascensor? ¡Ay, ay, ay! ¡Madre santa! ¡Sube, sube, sube, sube! Este hospital está bien olvidado ¡Ya subí, ya subí! ¡Ay, ay, ay! Es ejercicio, niño ¡Ejercicio! Ok, sí, sí Tengo que hacer más ejercicio Bueno, doctora Le cuento que últimamente Como que tengo un pequeño dolor En el pie A veces cuando me siento Ay, así como que Mis nalgas no moldean Bien donde me voy a sentar Y me duele el pie A ver, entonces necesito Unas pastillas para acetamol Ok ¿Ves? Una revisión Para acetamol Muchas gracias Vamos a ver Déjame ir por las jeringas ¿Jeringas? ¿Qué vas a hacer? No, amigo, que vas a vacunarme Cate, tenía razón ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? A ver ¿Qué vas a hacer con...? ¡Ay! ¡Dame las jeringas! Toma, 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 toma Bueno, a ver, niño Yo que tú Agarra la almohada Y ponte la en la boca ¿La almohada y ponte la en la boca? ¿Pero qué vas a hacer, señora? ¡Y ahí está! ¡Y otra más! Listo Me dolió ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Cómo se siente? Me siento bien ¿Ya no duele? Pues no me duele ¿Pero para qué fue la otra? Creo que me sacó sangre, ¿no? No, a ver, déjame ver Venga, venga, venga Vamos a tener que sacarle rayos X Ok, rayos X ¿Pero qué chámenes más extraños Me está haciendo esa señora? A ver, sí Aquí atrás Ok, aquí atrás Y no se mueva, ¿ok? Ok, no me muevo A ver, a ver ¿Ya? Ok, listo, ya Muy bien, muy bien A ver Ya si quiere vaya bajando Y hable con su amiga rara esa De lo que voy a ir checando los resultados ¿Verdad? Ok, voy a hablar con la rara esa Está bien, muchas gracias ¡Ay! ¡Y! ¡Trabajo! Ok Dios mío, esto de ir al hospital Cada vez es más extraño ¡Ey! ¿Qué? Ya regresé Y me hicieron una radiografía Y me aplicaron dos inyecciones Y me dieron paracetamón ¡Ah! ¡Ah! Pues viste Al final te vacunaron Te lo dije Bueno, no sé Para qué ha nacido esa vacuna Y simplemente me dijeron Que ahora tengo que sentarme acá Y esperar mis resultados Bueno, pero al menos Con eso Y también Se puede saber Si estás bien o no Exacto Catanulsi Seré un niño fuerte Y tendré muchos poderes Porque el que come frutas Y verduras Se vuelve un superhéroe Fuerte y poderoso ¡Juancho vegano! Exacto Super mega Juancho veganísimo Salvando a la ciudad Ya me vi Como todo un superhéroe Mira ¿Has visto mi capa? Eh Doctora Buenas tardes Señor Juancho ¿Me permite un minuto De su privacidad, por favor? ¿De mi privacidad? Eh Claro que sí Doctora ¿Qué sucede? Eh Venga Vamos acá ¿Eh? ¿Cómo que ir para allá? Pero Eh Señorita No puede venir Es solamente Juancho ¿Eh? ¿Pero por qué no me ponte El ordenador Que es mi amigo? Por eso No es familiar Es solamente un amigo Bueno Cata Lo siento Te dijera que estoy casada con ¿Casada conmigo? Podría ser Pero Diría que ¿Cómo que estás casada conmigo? Ay Catanulsi No creí que quería hacer eso conmigo Uy Yo la verdad Es que me siento muy sonrojado Claro que sí quiero ser tu esposo ¿Qué? Eh Solo quiero Ver ¿Qué pasa? No estamos casados Creo que es chismosa Sí No estamos casados ¡Me estoy chismosa! Solo me preocupo por mi amigo ¡Chismosa! Venga Señora Cuénteme ¿Qué pasa? Revisé los estudios Y creo que tengo una muy mala noticia ¿Qué? Pero espero que lo tome Bien ¿Una mala noticia? ¿Que me voy a tomar bien? Ok Eso es extraño ¿Pero qué noticia es? Es que es muy difícil explicarlo a los pacientes siempre La enfermedad que usted tiene Es incurable ¿Que la enfermedad que yo tengo es...? Sí ¿Pero de qué estás hablando doctora? Y lo peor de todo es que tiene 24 horas de vida ¿24 horas de...? Sí ¿De vida? Y creo que en horas Minecraft serían como 20 minutos Como 20 minutos de... Espera un segundo Espera un segundo No lo puedo asimilar No lo puedo asimilar Me dan ganas de vomitar Me siento mareado señora Sí, señor, señor Juancho Tratamos de encontrar la cura y todo Pero no reacciona Paracetamón no funciona ¿Qué paracetamón no funciona? Pero ¿de qué me estás hablando tú, señora? Estoy muy preocupado Tengo miedo ¿Tú estás segura? Sí Hemos visto el virus y todo Y parece que... Le damos para el cetamol Y hacen fiesta con el... Con... Con eso ¿Que hacen fiesta con el virus? Pero... Sí ¿Pero dónde te has graduado señora? Eh... Hardware ¿Pero... ¿Cómo que en hardware? ¿Pero eso no es algo del computador? Eh... Creo Bueno, pero soy la primera de aquí Ok Es la enfermera Pero señora ¿Tú estás segura que... Voy a morir? Sí De hecho aquí están los papeles de su estudio Creo que los dejé arriba Pero si gustas se los paso más a rato No, no pasa nada No me pase nada Gracias Voy a hablar con mi amiga ¿Está bien? Yo le recomiendo Que no le diga nada a su amiga Y que pase solamente un día muy especial ¿Que no le diga nada a mi amiga? Pero eso no está mal Tengo que contarle a ella Bueno Primero pasa un día muy bonito Y luego les cuentas Ok Está bien Gracias doctora Trataremos de encontrar una cura Ok Perfecto Hasta luego Hola, hola, Cata Hola, Wachu ¿Cómo estás? Incurable Damos un paseo Digo ¿Cómo estás, Cata? ¿Damos un paseo? Wachu, ¿qué te pasa? No, no, nada Adiós, doctora Adiós, Wachu Adiós, doctora Adiós, niña chismosa Ah, niña chismosa Si sabe Me preocupa por mi amigo Tranquila, Cata Preocúpate por mí luego Mejor vamos a dar una vuelta Ni que nos hubieran dicho algo malo ¿Qué te pasa, Wachu? No me pasa nada, Cata Mejor vamos a este parque Que es muy bonito ¿Cómo? Te dijo algo la doctora ¿Cierto? Te estuvo diciendo Ay, tú eres terminario O algo de eso, seguro No, no No me ha dicho nada De eso la doctora Simplemente me dijo Que pasara un día muy bonito ¿Sí? Que lo que tenía encima Era estrés Y quiero pasarla bien Ah, entonces no te preocupes Yo soy algo perfecto Para quitarte el estrés ¿En serio? ¿Qué cosa? ¿Podemos jugar algo? Ay, bueno Venga, yo creí que iba a ser un beso Está bien Vamos a jugar algo Podemos jugar en el parque Podemos ir a casa A jugar a la play ¿Qué te apetece? Mmm, espera un segundo Chicos Si estoy a punto de morir Creo que no sería bueno Hacer ejercicio Porque ¿Qué tal que me quite tiempo de vida? Lo mejor es Estar un tranquilito Y no alterarme Está bien Me parece perfecto Jugar en la play Mejor Entonces vamos a tu casa ¿Ele, Juancho? Ok, Cata Pero creo que tengo Algo que decirte No es que esté nervioso Ni nada Solo que la enfer... Digo Ahí va a ser la enfermedad No, que el dolor de barriga Me tiene mal Y así que voy a ir caminando Tranquilo, ¿ok? Ah, que dolía la panza Por eso fui al doctor Sí, por eso fui al doctor Porque me duele la panza No te comieras esos tacos Estaban muy buenos Eran de perro Tengo la barriga floja Ay, en verdad Tengo la barriga floja Pero no pasa nada Cata Anuncia Eh, yo Solo quiero decir Que la paso siempre Muy bien contigo Ay, yo malé Pero mucho pertenecer Ay, señora de por nada Cata Simplemente No te preocupes Y muchas más Es feliz de junto Vamos a pasar Vale, está bien Toma Ay, pero no le pides Perdón Es que al diano que veo Al diano que pateo Vamos Al diano Calvo que veo Calvo que patapo También lo está pateando Cata Anuncia Eres mi alma gemela Creo Me voy a sentar Un ratito aquí Simplemente quiero Admirarte un poco Oye, te noto muy estresado Tienes que relajarte Ay, es que no estoy enfermo Digo, digo No estoy estresado Ni enfermo Estoy tranquilo Ay, pues porque te vacunaron Te lo dije Tu mamá había su causita Para vacunarte Y no te había dicho nada Así suena Así suena En mí Pero es lo mismo Dami Tal vez es eso Sí, es la vacuna Eh, sí Es la vacuna Cata Eh, no No te preocupes Por eso Pero Creo que Me dijeron que no te contara Pero creo que te tengo que contar Cata Creo que es importante A ver, sígueme Tengo que Hola Hola, Truchito ¿Cómo vas? Ay, no Ahora están los dos Hola, amigos Hola, Trucha Primo Cata Trucha, ¿cómo estás? Digo, Trucha, ¿cómo estás? ¿Cómo? Si vienes a casa ahora La Play viene ¿Cómo? Eso venía, de hecho Ah Oh, perfecto Vamos, Trucha Voy a jugar Digo, vamos Sí, vamos Oye, primo ¿Qué le pasa? Una ruta podrida No me pasa nada No puedo correr Porque me duele la barriga Sí Ay, sí, sí, sí Esto está muy mal ¡El segundo! Esto está muy mal Tengo miedo ¡Ah! ¿Cuánta ruta podrida? Yo, yo De tercero Pero tengo que hablar Con ustedes dos De una cosa Muy importante Ahora que están los dos Eh, bueno Como saben Bueno, como saben Cata fui al médico Y me hizo unos exámenes Luego me tomó Un poco de sangre Y Me vacunaron Me vacunaron Pero, chicos Creo que No, nada Que me dijeron Que estaba muy sano Y la iba a pasar Muy bien hoy Eso ¿Qué le dijo? Sí Juele, primo Ya ve Que come muchas frutas Y en verdad Le hace bueno Exacto Y que a lo mejor Me vuelvo un superhéroe Mira Cata Está llorando De la emoción De superhéroe ¿Qué? Vamos a jugar Vamos Vamos, amigos Pasó muy bien Con ustedes Siempre Ojalá pudiera pasar Tiempo Con ustedes Bueno Porque lo pasaremos ¿No? Sí, primo Oye, primo ¿Qué? Vamos a pasarla bien Ok Vamos a pasarla Genial Digo que vamos a ver Una película A ver también Una película En la que dure 12 horas 12 horas Ay, no No, no, no Ah, no, mira Aquí hay una película En la que dure 24 horas De diversión No, no Vamos a hacer Una maratón Todo gusto Una maratón De 24 horas De película Chicos Creo que les tengo Que contar esto Antes de que Vayan peores Fui al médico Y me hicieron exámenes Me hicieron los exámenes Y luego cuando me llegaron Los resultados Me han dicho que Tengo una enfermedad Incurable Y me quedan 24 horas de vida Buena broma Primo Eso es una buena Forma de Estar de verdad Te juro que es duro Ay, no ¿Cómo va a ser así Si ni siquiera Estaba preocupada A la enfermera? Ah, sí Eso es una broma Sí, bueno Vamos a ver Una película Entonces o algo Con eso No se juega, eh Sí Pero Digamos que Hipotéticamente Si pasara eso Cata Yo sí me podía triste Eh No, sí También me podía muy mal Imagínate que Solo le falte 24 horas Bueno Ahora solo son 18 Pero, bueno Yo te contaría Muchas cosas ¿Cosas? Sí Yo te daría ¿Cómo se llaman Mis ahorros? ¿Tus ahorros? ¿Pero de qué me sirven Si voy a morir? Pues puedes ir de viaje Los últimos Sí ¿Te puedes ir a Cancún? ¿A Cancún? Sí ¿Le pasas bien? Pues Eso es lo que me recomendó La doctora Pasar bien De mis últimos días de vida Chicos No les estoy mintiendo No, Juan No, Juan No, no No te creo No, no No, no Ya dije Siquiera broma Solo quieres aprovecharte Viste Solo era una trampa No, es una trampa No les estoy mintiendo En serio Voy a morir Cata Voy a acabar Voy a morir Yo Solo que no quería decirles esto Pero Creo que son mis mejores amigos Y Tengo que decírselos Pero primo Es una broma ¿Verdad? No 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 Es 87 años Por eso Si Soy demasiado joven Para morir Y Ya me lo han dicho Lo siento mucho Y come mucha fruta Y verdura ¿Cómo le puede pasar eso Primito? Esperen Esperen Igual me está llamando aquí La doctora A lo mejor Te encontraron la cura O algo Creo que A ver, a ver Le voy a contestar Esperen un segundo Hola Doctora Hola Hola doctora ¿Qué tal? Estoy recibiendo su llamada Estoy con Juancho Carrancho Si Con Juancho Carrancho El mismo El que fui esta mañana Por el dolor de barriga ¿Por qué? Ah Ah Ok Usted está bien O sea Le marqué para que tomara El paracetamol Durante 8 horas Por 5 días Si Pero esta mañana Me dijiste que me iba a morir ¿En serio? Híjole Creo que me equivoqué Con Parancho ¿Con un parancho? Si Con un panzón Algo así Se llamaba ese periodo Bien raro Como el tuyo Ay Dios mío Doctora ¿Usted me está hablando en serio? No me digas que me equivoqué Claro que te equivocaste Le acabo de decir a mis amigos Que voy a morir Y hasta me van a llevar a Cancún Bueno pues Como diría un youtuber Hay que aprovechar el bus ¿No? Es verdad Hay que aprovechar Muchas gracias doctora Entonces no voy a morir ¿No? Eh No 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 Solamente tiene que tomar el medicamento Ok Muchas gracias doctora De nada Adiós Cuídese Eh Cuidado Bueno Lo siento por la confusión No te preocupes doctora Gracias De nada Madre santa de Cristo No me voy a morir Y tras el hecho voy a ir a Cancún Que Ay Que malo estoy Amigos No puede ser ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos va a matar Cuatro Ay Mi barriga No sé Cata Yo creo que mejor Primo Primo Vámonos a Cancún De una vez No perdamos Ningún segundo de tiempo Tenemos que irnos ¿En serio? Bueno este Déjame romper el cochinito Ah No 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 ¿Qué querías decirme Cata anuncia? Que muera ¿Qué cosa? Que tú A mí Tú Es que Ah ¿Eh? Eh Bueno Bueno me lo dices en Cancún Cata ¿Está bien? Está bien Alistemos las manitas Porque nos vamos a Cancún A Cancún A Cancún A Cancún Nos vamos